Hola gente, en el día de hoy vamos a estar reaccionando a una canción de Bri e Ia y pues esta canción literal la quería escuchar y literal o sea me ha llamado la atención solamente y mínimamente porque se llamaba fantasma y porque me llamaba mucho la palabra normal, mucho la atención la palabra normal así que pues, vamos a comenzar a reaccionar oh, que ni en el huento Ah, me encanta, me encanta Oh, aquí entendí esa parte porque... O sea, literal. O sea, literal. O sea, como un hombre seducido tiene... O sea, no es que sea gays a pianto, ¿no? Bueno, literal. Es como un hombre seducido a los hombres. O sea, primero le preguntamos lo que le gusta o algo que se cree el estilo. Y literal después termina en la cama. No me encanta. No me encanta. No me encanta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.